Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo perderte Perderte Después ¡Ay! Bésame Bésame Mucho Como si fuera Esta noche la Última vez Bésame 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 Mucho Que tengo miedo perderte Perderte Después Quiero Tenerte muy cerca Estar en tus ojos Quedar junto a ti Piensa que tal vez mañana Ya yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame 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 Mucho Como si fuera esta noche La Última vez Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Péhame Cosproblem Organización Su ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡David! ¡Samuel David Ragazzi! ¡A la tromba! ¡La chilencia! ¡Tu Gracias por ver el video. 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 No perderte Y perderte Después Candela